Bueno pues muy gordos chicos y vamos a comentar dos noticias en el Barça, vamos a hablar de la miña mali, vamos a hablar por supuesto de Rakitic porque ha hablado un poco de su época en el Barça, está generando bastante polémica todo lo que ha dicho y es que básicamente ha dicho que aquel Barça no ganó más porque se aburrían. Vamos a ello. Vamos a hablar de la época de Rakitic en el Barça, una época en la que tuvimos momentos muy buenos y momentos muy malos, de aquella fue cuando me conocisteis porque yo abrí el canal en 2015 y un poco cuando la gente me empezó más a ver, por ahí fue 2017-2018 y justo en aquellos partidos contra la Roma, en Liverpool, bueno en fin, algo surrealista y habla de esa época en la que lo que estaba claro es que el Barça ya empezaba a dar síntomas de que la cosa no iba bien, a mí por ejemplo Ernesto Valverde nunca me gustó, jamás, no sé si tengo dedicados a él 50 vídeos, una cosa increíble, no me gustaba nada ni su manera de pensar, ni su manera de entrenar en el Barça, ni su filosofía, ojo, creo que es un gran entrenador, muy buen entrenador, pero no para el Barça, que es lo que he dicho siempre y lo que he defendido siempre. Rakitic, por ejemplo, creo que era un jugador que fue de los mejores fichajes que hemos hecho, porque el precio fue muy bueno y su rendimiento fue espectacular, para mí, en calidad-precio de los mejores fichajes, pero sin duda, incluso gol en la Champions en el 2015, en la final, el primer gol contra la Juventus fue de él, yo guardo un gran recuerdo de él. Ahora bien, en los últimos años me sobraba, y también hice muchos vídeos de eso, Rakitic a mí me sobraba en los últimos años porque su rendimiento era malo, era lento, es decir, no aportaba mucho, y la verdad que, bueno, parece que poco a poco van reconociendo que en aquella época es que pasaban, literalmente es lo que dice, que pasaba de todo. Dice, no ganamos más por aburrimiento, al verte superior al resto, pensábamos en más cosas que no eran el fútbol. Claro, a ver, yo entiendo que, es lo que siempre digo, los jugadores no dejan de ser personas, que cuando terminan de entrenar, cuando terminan los partidos, tienen su familia, y sus amigos, y su vida. Evidentemente, no tienes por qué pensar en el fútbol las 24 horas, porque te puedes volver completamente loco. Yo hasta ahí lo entiendo perfectamente, perfectamente. Y entiendo, a veces, que cuando se pierde, hay gente que se indigna, no, es que este jugador, tras perder, se fue de cena. Evidentemente, me parece algo normal, y yo eso no me parece que digas, es que, otra cosa es que, tras una dura derrota, como pasó contra Roma o contra el Liverpool, uno de los dos, me acuerdo que al día siguiente, Rakitic estaba en una feria. Esto sí que me parece un poco peor. Porque estabas en una celebración, tras una humillación histórica. Eso sí. Pero yo entiendo que dan su vida. Pero dicen que no pensaban en el fútbol. Claro, una cosa es no pensar las 24 horas en el fútbol, y otra que no pensaban en el fútbol. Dice, no ganamos más títulos por el propio aburrimiento nuestro, y por pensar en otras cosas que no eran el fútbol. La cagamos contra la Roma y el Liverpool. Pero estoy convencido de que nos afectó ese aburrimiento de senternos demasiado superiores. Para mí no tiene mucha lógica. O sea, sí y no. Tiene lógica porque hay una cosa que está clara. Son partidos que se pierden por actitud. Partidos que se pierden por no entrenar bien, por la actitud en ese momento, y por la pasividad de los jugadores. Esto está clarísimo. No se entrenaba bien, no se entrenaba lo suficiente con Ernesto Valverde, reconocido por los propios jugadores. Y luego que los jugadores pasaban de todo. Él dice que estaban aburridos porque se sentían superiores. El caso es que, bueno, contra el Liverpool ya venías del aviso contra la Roma. ¿Vale? Contra el Liverpool ya te habían babuleado la Roma. Por lo cual ya estabas avisado de que no eras superior. Que si no corrías, que si no ponías ganas, no eras superior. A nadie. A nadie. Pero es que encima, también veníamos de la Juventus. La temporada anterior ya, el Paris Saint-Germain, porque luego hicimos la remontada super épica. Super épica, pero antes también la Juventus nos volvió a dar otra paliza. Es decir, que no era la primera vez. Entonces, esto de que se sentían superiores lo puedo llegar a entender tras ganar un triplete y tal. Que no pasó al año siguiente, sino que el Barça siguió compitiendo bien. Luego fue cuando se han relajado. Pero repito, no fue de repente el Liverpool te mete en cuatro. No, ya venía desde atrás. Actitudes y palizas que no eran normales y equipos que eran superiores a nosotros. En actitud y en juego. Entonces, claro, decir nos sentíamos superiores, pues no sé por qué. No sé por qué. Por calidad, claro. Sin calidad teníamos muchísima. Nos sobraba calidad. Nos sobraba. El equipazo que teníamos era descomunal. Pero no se entrenaba bien. Y el juego con el resto de Valverde no era tan bueno como para sentirse superiores. Pero esto te da un poco la idea de la actitud que había. De la mediocridad que había. Y esto es lo que pasa cuando te piensas que eres el mejor. Cuando te piensas que eres... ¡Buah! La hostia. Cuando sacas el pecho te lo suelen hundir. Sí. En el fútbol esto pasa. Eso es lo que pasa. Dice, si hubiésemos mantenido el hambre, hubiéramos ganado una o dos Champions más. No tengo duda. Pues no tengo ninguna duda. El hambre. No puedes perder la motivación, la disciplina. Bueno, la motivación... Igual hago un vídeo sobre esto también un día, ¿no? Que venga tiempo. Pero la motivación no se mantiene nunca. ¿Vale? La motivación... Lo puedes mantener 10-15 días, un mes. Pero la motivación, tarde o temprano... Se va. Siempre. Te puede volver luego, otra vez, tal... Pero la motivación viene y va. Lo que queda es la disciplina. Es lo que queda. La disciplina. No la motivación. Es que yo no estoy motivado. No es que te motivas al principio. Luego tiene que ser disciplina. No hay motivación. Y no había disciplina. Ninguna. Y por eso estaba tan mal aquel Barça. Y Rakitic por eso habría que haberlo vendido mucho. Eso antes. Incluso cuando el Parenseñar Ben ofrecía no sé cuánto, que Ernesto Valverde dijo que no se vendía. Pero bueno, está bien que lo confiese. Está bien que lo diga. Porque al final, bueno, nos hace una idea de lo que pasó. Y fue un cúmulo de cosas. De mala actitud. Mal juego. Malos entrenamientos. Y por supuesto, una mentalidad de los jugadores que estaban a otras cosas menos a lo que tenían que estar. Y es lo que no puede ser. Una cosa es lo que digo. No pensar 24 horas en el fútbol. Pero pasar del fútbol. No. Así que, en fin. Palabras de Rakitic. Me parece súper interesante. Si quería hacer un vídeo sobre esto. Y también, sobre la Miña Mal, que ha sido elegido mejor jugador del mes de agosto de la liga. Evidentemente, creo que ha hecho unos cuatro primeros partidos espectaculares. Con unos números increíbles. Y bueno, Hansi Flick. Mejor entrenador. La Miña Mal. Mejor jugador. Hay que estar contentos. Orgullosos. Como dije ayer. Son unos premios que no es que tengan una importancia espectacular. Pero sí que es lo que es. Un premio a el buen rendimiento. Y es una señal de que las cosas están funcionando. Y que las cosas están saliendo. Y esto sí que les tiene que dar más fuerza y más motivación. En fin. Quiero saber vuestra opinión. Que os parece lo de Rakitic. Lo de la Miña Mal. Ya sabéis todo. En los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.